ok hermanos estamos en la tienda de hoy si eres nuevo como siempre recuerda suscríbete tu suscripción es muy valiosa para mí como lo digo gracias por el apoyo si vas a usar si vas a comprar algo agradecería que usen mi código en la tienda todas las compras que hagas también se agradecen demasiado y vamos a ver qué sale hoy hola silvana a ver qué procede que procede ok a la virga con la virga y gracias por el miembro de dutrex grande hermano ok tenemos a los guis de regreso gracias amigo dutrex los que la querían ahí está el outwiz hermano tenemos de nuevo el jones y jovial nueve skin por 800 pavos una skin nueva parpadeo también con esfera en espiral pegador parpadeante su pico esto me recuerda a los globitos estos de que viene por navidad hermano ilusión invernal salió el vangra no la destello la elsa de aquí con capa destellante a la miércoles nevisca el pepe y carroje de cristal un en cuatro y el outwiz hermano el pack de derivas hoy vamos a ver por aquí tenemos a la compleja 1200 parlante púrpura el pepe buena skin caótica con macudo remendado tanais desenfreno y ala paquete de pascua el pepe el zapato y y y y y malos morales es pero hace el burpee ahí está dios qué le pasaba al muñeco pop unlock el pepe el pico de caramelo tal vez sí porque va a ser navidad este día lo sacaron por si te digo for name por frozen fiesta de pizza pizza y no salió la versión masculina así que efe en el chat por aquí tenemos a lo de walking dead la mejor época del año las de pijama y lo demás tenemos por aquí también a los renos y no hay ningún pack nuevo por el momento master chief aún sigue aquí los packs de costumbre el club de fortnite aquí está mi código agente si lo usas pues mándame foto por insta boom boom